Te evoco en la mañana y en la tarde serena Tu recuerdo a mi pena le da nuevo vigor Te evoco en esas noches bajo un cielo de estrellas Porque quiero con ellas conversar de tu amor Yo te siento en la brisa que envuelve tus cabellos Como posar en ellos mis manos con afán Mientras tus labios dicen palabras tan hermosas Azules mariposas me llevan hacia ti Estás tan fuertemente ligada con mi vida Que la tuya prendida llegó en el corazón No puede separarse la luz que forma el día Sin ella no sería más que sombra y dolor Yo te siento en la brisa que envuelve tus cabellos Como posar en ellos mis manos con afán Mientras tus labios dicen palabras tan hermosas Azules mariposas me llevan hacia ti Azules mariposas me llevan hacia ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!